¡Qué obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito informativo de este juego que se llama Ace the Fiant. Así es señores, y como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que es este juego que la verdad en su momento creó mucho hype. Y la verdad es que a muchos de nosotros, incluyéndome obviamente, me gustó bastante o nos gustó bastante precisamente lo que es este juego, nos gustó bastante, en el cual pues bueno, dijeron estas personas de Ubisoft, hay que recordar que el juego es de Ubisoft, y pues bueno, estas personas habían comentado que según este juego iba a salir este año. Realmente, o sea, estaba confirmado, o bueno, no confirmado, pero que nos habían comentado que la intención era sacar este juego este mismo año. Sin embargo, pues bueno, la verdad es de que uno de mis suscriptores, que bueno, quiero yo creer que era suscriptor, no lo sé, llegó ahí a uno de mis streams o a uno de mis directos, preguntándome que si no sabía nada acerca de lo que era este nuevo videojuego de X de Fiant, y yo le comenté que no, que realmente no sabía absolutamente nada. Y es que realmente era cierto, realmente en su Twitter, en su Twitter oficial, realmente no han publicado absolutamente nada. Si hay más, si siguen probando el juego, si hay más alfas cerradas, si va a haber betas, cuando va a salir, o sea, nada chicos, nada, 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 no hay absolutamente nada. Entonces, dije, ¿sabes qué? Me voy a dar a la tarea de poder investigar algo acerca del juego, para poderles traer algo de noticias, y saber qué es lo que está pasando. Porque sinceramente, se están tardando demasiado, y lamentablemente, estos juegos que anuncian, y que se tardan un montón en sacarlos, al paso del tiempo, la gente se empieza a olvidar, precisamente, de estos juegos. Entonces, realmente chicos, me puse a investigar, me puse a indagar un poco, me metí a su Twitter, y pues bueno, no había absolutamente nada. Lo último que habían publicado, fue en el mes de octubre, a mediados de octubre, más o menos aproximadamente, como hace 20 días, más o menos, ya casi el mes, ¿vale? Habían publicado, que pues bueno, el equipo de desarrollo estaba trabajando, ya se habían en algunas, digamos, inconformidades, o bueno, más bien, no inconformidades, sino más bien en algunas retroalimentaciones, que habían dado los jugadores, que habían participado en estas alfas cerradas. Que, pues bueno, ya como todo mundo sabe, se podían registrar todos, pero nada más la región de Norteamérica, era la única que podía probar, precisamente, lo que era esta alfa cerrada. Entonces, pues bueno, debido a la retroalimentación que le dieron estos jugadores, pues bueno, habían comentado que el equipo de desarrollo estaba trabajando en lo que era en el Time to Kill. Además de que en la alfa cerrada, presentaron algunos problemas, ya se habían con algún tipo, no sé, le llamaban Echo, de hecho, le llamaban que tenía algún problema, o alguna dificultad con Echo, no sé si se referían, ya se habían algún personaje, ya le iba a decir mercenario, no sé si se referían a algún personaje, o se referían a algún audio del juego, o no sé, o algo en específico, pero que estaban trabajando en ello para poderlo solucionar, y que el alfa siguiera su camino. Entonces, después de eso, publicaron, ya se habían lo que son dos videos, dos gameplays, los cuales, pues bueno, uno de ellos son los que van a estar viendo de fondo, que por cierto, si quieren, les puedo dejar aquí abajo, en el primer comentario, les puedo dejar, ya se habían lo que es el link, de, pues bueno, precisamente esta personita, que publicó uno de los gameplays, espero que no me la hagan de todos, sinceramente, espero que no me la hagan de todos, que, bueno, que no me reclamen, que no me pongan un maldito strike, o un copyright, o lo que sea, porque, pues bueno, obviamente este gameplay, supuestamente, y quiero yo creer que era exclusivo de estas personas, ya que, pues bueno, ya saben, como todos sabemos, pues bueno, siempre tratan de traer gente que tiene canales de YouTube, pues algo grandes, streamers grandes, para que, pues bueno, obviamente den a conocer el juego, y pues estas personas, precisamente, fueron las que, les dieron la oportunidad, de poder publicar un gameplay, entonces, pues realmente, chicos, espero que no me la hagan de todos, traté de contactar a estas personas, o bueno, por lo menos, traté de contactar a este, que se llama DriftTor, traté de contactarlo, para que me diera su autorización, o me diera un permiso, para poder publicar, o bueno, más que nada, pues no publicar, no, sino simplemente poner su video de fondo, viendo un pequeña, una pequeña parte del gameplay, de lo que viene siendo Ace de Fian, de lo que fue la alfa cerrada, pero bueno, esperemos que no sea así, chicos, y, pues bueno, si en algún momento llegan a ver, que, bueno, ya no ven este video, es porque me reclamaron, o tuve un copyright, o lo que sea, y lo tuve que quitar, así es que, pues bueno, en fin, chicos, continuemos, pues resulta que me puse a indagar un poco, ya sea bien, en Twitter, en sus redes sociales, y todo este rollo, no encontré absolutamente nada, y como les comentaba, pues el último comentario, o la última publicación, fue que estaban precisamente trabajando en el Time to Kill, entonces, después me metí a Reddit, que normalmente en Reddit es donde encuentras más información acerca de los videojuegos, entonces me metí a Reddit, y me encontré, ya sea bien, un post, vale, me encontré un post de una persona, que les preguntaba, que para cuándo iba a estar disponible, ya lo que era el juego, que qué había pasado con el juego, que en qué proceso estaban, que qué estaban haciendo, a lo cual, pues bueno, me creo yo, o quiero yo creer que hay una persona encargada, precisamente, de este tipo de redes sociales, o de Reddit, le comentó lo siguiente, y esto dice así, todavía no es nada oficial, pero estamos especulando a principios de 2022, con quizás un lanzamiento de acceso anticipado, o un lanzamiento completo, no ha habido declaraciones, o anuncios, por parte del equipo oficial, o los desarrolladores, entonces, pues bueno, como pueden ver chicos, esas fueron las palabras, ya sea bien, del equipo, o de alguno de los equipos de Ubisoft, que se encargan, precisamente, de lo que son las redes sociales, entonces, como pueden ver, lo más probable, es de que este juego, ya no salga, en este mismo año, posiblemente salga, para lo que es el 2022, como lo estamos aquí leyendo, que, pues bueno, que están especulando, no es que ya esté confirmado, ok, que quede, súper clarísimo, y voy a hacer énfasis, en esto, que están especulando, o sea, sé que, en este caso, no es nada oficial, que posiblemente, lo saquen, a principios del próximo año, que viene, lo que quizás, provoque un lanzamiento, ya sea bien, con acceso anticipado, o que ya sea, un lanzamiento completo, a principios del próximo año, se pueden referir, que puede llegar, en el mes de enero, puede llegar, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, vale, entonces, a eso se refieren, con que, pues bueno, lo van a lanzar, a principios del próximo año, sin embargo, pues bueno, obviamente, mucha gente, lo sigue preguntando, mucha gente, sigue mencionando, en el cual, pues bueno, que está, que es lo que sigue, que es lo que está pasando, vaya, no, entonces, de hecho, ahí en Reddit, publicaron, ya se habían, algunas imágenes, en lo que están ahí, precisamente, trabajando, que, lo cual, pues bueno, se los voy a poner, en este momento, les voy a estar mostrando, lo que es una imagen, de lo que están trabajando, ya sea bien, de lo del time to kill, entonces, yo sinceramente, chicos, yo no sé absolutamente, nada de eso, pero, pues bueno, nos están mostrando, supuestamente, lo que es, algunos daños, quiero yo creer, que es el daño, vale, que estaban, que hacían, digamos, en este caso, algunas armas, estamos viendo en la imagen, que, pues bueno, ahí estamos, viendo, perdón, últimamente, la lengua se me traba, que se me traba la lengua, que lengua se me traba, lo que sea, bueno, lo importante, es de que, estamos viendo en la imagen, que el rifle de asalto M4, el daño que causaba, diferentes partes del cuerpo, y también, lo que causaba el daño, el arma TAC-50, que es el francotirador, o el rifle de francotirador, también, lo que causaba, ya sea bien, los daños, en lo que era, en varias partes del cuerpo, entonces, pues bueno, ya sea bien, directamente, lo que es en Reddit, también nos están comentando, que, pues bueno, afortunadamente, bueno, les voy a leer un poco, de lo que estaba, de lo que publicaron, vale, les voy a leer un poco, de lo que publicaron, de esta imagen, dice que, en lo que respecta, al TTC percibido, uno de los problemas evidentes, que tuvimos durante la prueba, fue que no teníamos, suficientes comentarios, de los jugadores, para saber, cuando otros jugadores, estaban siendo afectados, por varias habilidades, entonces, un jugador, dispararía a alguien, y no sabría, que estaba siendo curado, por la habilidad, de otro jugador, o ultra, bueno, en eso de ultra, quiero yo creer, que se refieren, ya sea bien, a una habilidad definitiva, o algo así, no, que digamos, que la habilidad, pues es curar, entonces, bueno, continuamos con el texto, y dice así, entonces, el TTC percibido, en esa pelea, habría sido realmente alto, a menudo, hasta el punto, de que perderían la pelea, y no sabrían, por qué, o cuánto daño, le habían hecho, al jugador contrario, afortunadamente, este es un trabajo, que ya habíamos programado, incluso antes del inicio, de la prueba cerrada, entonces, la próxima vez, que la gente tenga, la oportunidad de jugar, debería haber una imagen, mucho más clara, de lo que está sucediendo, en un tiroteo, estamos planeando, probar nuevamente, así es que, esperemos recibir comentarios, adicionales, como última nota, para la prueba cerrada, también teníamos, algunas habilidades, y ultras, que aún no se habían, equilibrado adecuadamente, y eso, exacerbó, el problema, esta es otra cosa, en la que estamos trabajando, para futuras fases, de nuestro desarrollo, y prueba, ok, entonces, pues bueno, ahí está chicos, vale, ahí está algo, que nos está mencionando, la gente, o el equipo de desarrollo, del juego de X, de Fian, además de que, pues bueno, también más adelante, nos vuelven a poner, otra imagen, de lo que son las armas, el tipo de arma, o bueno, más bien, la escritora de arma, el nombre del arma, por así decirlo, vale, el disparo a muerte, el disparo del TTK, al cuerpo, vaya, no, lo que es, el time to kill al cuerpo, y el time to kill a la cabeza, que es una imagen, que les voy a estar mostrando, en este momento, ok, les voy a estar mostrando, en este momento, entonces, de esta imagen, esta imagen, va acompañada, del siguiente texto, que dice así, lo que sigue, es una pregunta, obviamente, como siempre, queremos continuar, esta discusión, con todos ustedes, todos estos cambios, y mejoras, provienen, ante todo, de los comentarios, que han compartido, con nosotros, es clave, encontrar el equilibrio, adecuado, y crear la mejor experiencia, es de Fian posible, siga enviando, sus comentarios, y pues bueno, obviamente, la retroalimentación, y todo este rollo, entonces, como pueden ver chicos, realmente, la verdad es de que, no sé, cómo se maneje, todo esto, ya saben que a mí, como que no se me da, todo esto, del rollo del time to kill, o sea, si sé que es, el tiempo que te tardas, en matar, y hay veces que, pues bueno, si te tardas mucho, en matar a una persona, o hay veces que te tardas, muy poco, entonces, eso si sé cómo se maneja, pero ya cuando me ponen, datos, números, y todo ese rollo, pues así como que, se me hace muy enrolloso, o sea, como que se me hace muy, no sé, muy complicado, dado la información, así de que, pues bueno, ya los expertos, sabrán, a qué se refieren, con esas imágenes, que les he estado poniendo, vale, y sobre eso, pues bueno, obviamente, eso es lo que está trabajando, el equipo de desarrollo, entonces, en pocas palabras chicos, o ya sea bien, en un resumen, esto quiere decir, que pues bueno, obviamente, siguen trabajando, lo que es en el desarrollo, del juego, y que posiblemente, ya digamos, de alguna manera, ya esté casi finalizado, lo que es el juego, como que ya están, en las últimas, en las últimas, pruebas, por así decirlo, de alguna manera, o ya están, en las últimas pruebas, para poder ya sea bien hacer, pues esperemos, que ese lanzamiento, o ese acceso anticipado, a principios del próximo año, así es de que, mientras tanto, este año señores, no esperen, que salga este juego, para el próximo año, la verdad es de que, nos esperan bastantes juegos, que la verdad, van a estar súper buenardos, entre ellos, este juego, que es X de Fian, que por cierto, va a ser free to play, y después, va a venir, un nuevo modo de juego, para el Ghost Recon Breakpoint, que se llama Frontline, que también quiero hacer un video, acerca de ese modo de juego, porque es el mismo, que tiene Battlefield 2042, y bueno, más que nada, a mediados del próximo año, está saliendo un juego, de supervivencia, que se llama, The Day Before, que también es un juego, que se ve súper buenardo, pero poco, pero bueno, perdón, ya poco a poco, estaremos yendo ahí, con esas noticias, y estaremos viendo, cómo se va, digamos, desenvolviendo, todo este, este rollazo, de los videojuegos, así es de que, pues bueno chicos, concluimos con esto, este videito, hasta aquí lo vamos a dejar, espero que te haya servido, lo que es esta información, que por lo menos, hayamos despejado, unas cuantas dudas, y pues bueno, ya saben, opiniones, comentarios, aquí abajo, y como les vuelvo a repetir, en el primer comentario, les voy a dejar, lo que es el link, de esta persona, para que, pues bueno, vayan a ver, su gameplay, que la verdad, está, está buenardo, y pues no sé, de alguna manera, X The Fan, se me hace un poco, Overwatch, sinceramente, un poco Overwatch, un poco Paladins, algunos modos de juego, obviamente, porque según este chico, dice que va a haber, esos modos de juego, y que va a haber, así como que, el capturar la bandera, va a haber Demolition, y pues bueno, en fin, la verdad es de que, dice que lo compara, con un juego, ya sea bien, como tipo Call of Duty, pero bueno, en fin chicos, hasta aquí el videito, espero que les haya gustado, y espero me puedan apoyar, con ese like, todo recolino, que ya saben, que se agradece, un montonazo, y pues bueno, si eres nuevo en el canal, te invito, a que te suscribas, para que no te pierdas, ninguna información, de un próximo juego, o ya sea bien, de algún gameplay, de Rock Company, y de Rainbow Six, de Apex Legends, que pues bueno, la verdad es de que, quiero que ya, se empiece a hacer un poco, más variado, todo este rollo, así es de que, pues bueno señores, yo me despido, nos vemos, en un nuevo gameplay, videito directito, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit, y nos estamos viendo, hasta la próxima, let's go team, y yo le confío, muchísimas gracias, por haber visto, el videito crack, espero hayas dejado, ese like todo recolino, que ya saben, que se agradece, un montonazo, y los dejo, con estos dos videitos, del lado izquierdo, el videito más reciente, que he subido anteriormente, y del lado derecho, te dejo un videito, super buenardo, recomendado, obviamente por tu servilleta, el Chavit, así es de que, espero que lo disfruten, y nos vemos, hasta la próxima, let's go team.